¡Vamos! La pena que me aniquila Oye, yo quiero sentirla No me la puedo arrancar Quiero llevar esa vela Que es todo lo que me queda El hermoso de tu amor Todo lo que me resta de vida Quiero llevar esa vela Quiero llorar por tu amor La pena que me hace ganas Con canciones y tomas Yo las quiero saborear Que no se apague la rumbre Y que se haga una costumbre Y que se haga una costumbre Que se haga una costumbre Y que se haga una costumbre Al recuerdo con delirio Libre el dolor del martirio Al no poder conseguirla La pena que me hace ganas La pena que me hace ganas Con canciones y tomas Yo las quiero saborear Que no se apague la rumbre Y que se haga una costumbre Y que se haga una costumbre Que no se apague la rumbre Y que se haga una costumbre ¡Saludor, amigos!